¿Cuánto? ¿Cuánto es el precio que se debe pagar por hacer lo correcto? ¿Cuánto? Lo voy a averiguar Estuve más de una hora telefoneando Todo está mal, Capitán, todo Eros, cálmese ¿Dónde estuvo? Las píldoras Son nuevas, me hacen dormir profundamente Si no tenés más preguntas ¿Me podría devolver la bata, por favor? En mi casa, no Lo escucho, detective En una noche de viernes ordinario Como la mayoría Me dirijo a la guarida del Marqués Nuestro mejor informante Y puedo ver en una noche ordinaria Algo lejos del ordinario Su seguridad no está en la puerta Llevo demasiado tiempo en esto Así que me despido de mi vicio Mi instinto me dice Que el Marqués podría tener problemas adentro Y si es así El problema Ya me ha visto No, no, no No, no No, no ¿Para qué? Si el Marqués tenía un montón de enemigos Y él la verdad que no era un querubín El mundo está un poco mejor En un momento de relato Vos dijiste Si es quien yo pienso El riesgo vale la pena Desde hace décadas que inteligencia Busca a quien cree el verdadero responsable De una ola de asesinatos El tráfico de drogas La trata de blanca, piratería Todo lo que entra y sale del país Pasa por fumar Es inteligente, es cínico Es el lobo con piel de oveja Aunque nunca un agente lo has visto Y los agentes que lo han visto Esa historia ¿Cómo le decían en mi época? Le decían el fantasma Qué bueno que le cause risa, capitán Aunque yo solo sé Que cada día que pasa Estoy más cerca De ese fantasma Esa es una leyenda Inventada por los servicios Para mantener su cadenita de mando Ahora Vos siempre con esa Perspectiva Propia de los de tu tipo Los héroes Siempre pensando en hacer un bien mayor Ahora Vos te preguntaste ¿Qué sería del héroe Sin el villano? Al fin y al cabo No son tan diferentes Como parecen Ambos Transitaron por caminos muy difíciles Tienen valores Tienen habilidades Sí Hasta el uniforme es similar ¿Pero querés que te diga Realmente cuál es la verdadera diferencia Entre ambos? Que el héroe es capaz de dar su vida Por un bien mayor Error Que el héroe Va a ser tan grande Como su antagonista Se lo permita ¿Será cierto? ¿Cuál sería la diferencia? El héroe es empezar con un minuto Ser apod red Ser apodkryp ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!